Toca la pelota con Chávez Ahora con Fernando Navarro Insisto, parece más cerca el tercero Que el descuento Y esta puede ser, no hay fuera de lugar Viene Jairo, viene Jairo ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Hey Tianti! El gol que cambia el juego El gol que si de por sí ya estaba sentenciado Termina por poner Lapidario Esta derrota del Toluca en casa 3 por 0 al Pachuca ¡Qué espantoso defiende el cuadro Escarlata! ¡Y qué bien! ¡Qué bien juega el Pachuca! ¡Y lo está ganando 3 por 0! Y este es un gol por la salud Este gol beneficia con 5 electrocardiogramas A niños con problemas congénitos del corazón Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa ¡Y tú de ene este! Este es el líder del campeonato De momento así tras esta victoria Quiquín Fonseca El Pachuca Es el número uno de la liga Ganándole fácil Fácil Al Toluca ¿No? Tú lo decías Cuando El Pachuca quiere llega Fácil Y te genera ocasiones de gol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!